Hola a todos, mi nombre es Wilson Hinoa y me dirijo a ustedes en nombre de la Escuela de Turismo y Lenguas Modernas. Bienvenidos al curso de Cultura, Folclor y Patrimonio Latinoamericano, Tour 327. Esta asignatura presenta los aspectos más relevantes del folclor latinoamericano. Contiene el saber de los pueblos influenciados por una gran cantidad de culturas que da como resultado lo que es hoy la cultura latinoamericana. Ofrece un panorama general de estos valores, seguido de su desarrollo hasta la actualidad. Explica la importancia que tiene el folclor como disciplina independiente a indispensable para el conocimiento de la identidad latinoamericana. Se plantean además las generalidades que surmejen al participante en el conocimiento de los temas relacionados con su área de formación, tocando los aspectos más relevantes al componente histórico, cultural y ambiental de la actividad en el desarrollo social por medio de temas que tienen que ver con la cultura, elementos constitutivos de la cultura latinoamericana, patrimonio cultural latinoamericano, folclor material o ergo lógico, social y espiritual, los cuales toman la base de la cultura latinoamericana. Dentro de las competencias a desarrollar, el participante explica la fundamentación de la cultura y las vertientes de la colectividad del individuo para incrementar sus conocimientos respecto al área de formación cultural. También analiza la cultura como factor esencial del desarrollo de un país. Explica los elementos constitutivos de la cultura latinoamericana. Determina las influencias de cada grupo étnico. Describe los elementos folclóricos y populares de acuerdo a sus características y manifestaciones. También valora las características más relevantes del folclor latinoamericano y su importancia como atractivo para el turismo. También el participante valora las actividades que promueve la permanencia y el desarrollo de la cultura latinoamericana. potencializando su capacidad para desempeñarse en gestión cultural, promueve acciones desde el campo profesional para valorar preservar el patrimonio cultural latinoamericano. En esta asignatura se van a desarrollar las siguientes unidades. Orígenes de la cultura hispánica Europa, orígenes de la cultura hispánica América, generalidades de la cultura en América Latina, grupos étnicos en Latinoamérica, la religión en el mundo hispánico, el folclor en Latinoamérica y el patrimonio cultural en América Latina. Dentro de la metodología a desarrollar para que puedas obtener excelentes resultados, se recomienda las siguientes acciones. Primero, leer las orientaciones didácticas de la unidad de cada semana. Tener a mano el programa de la asignatura. Realizar cada una de las actividades que se colocan en las diferentes semanas en los tiempos correspondientes. Ponerte en contacto con tu facilitador ante cualquier duda que surja en el transcurso del curso. Los foros son espacios de interacción. Por tanto, que hagas intervenciones oportunas y precisas. Recuerda que debes ir leyendo los documentos que se colocan en cada unidad para que pueda desarrollar las actividades. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Tú puedes.